En primer lugar, es importante hacer una mirada respecto a lo que viene sucediendo con la situación de los paros de nivel inicial y primario que se han generado a raíz de la situación de ADEP. Hay que hacer una mirada hacia atrás. Recordemos que hemos tenido un inicio de año muy complicado. El gobierno ha hecho un esfuerzo, se ha trabajado, se han generado mesas de diálogo permanente. A partir de allí y con el advenimiento de las nuevas autoridades del gremio ADEP, con las cuales hemos generado distintos espacios de trabajo, también se hizo llegar a este Ministro de Educación una nota donde se establecían todos los puntos que consideraban ellos necesarios de ser trabajados. Esos puntos han sido analizados y trabajados en mesas donde han participado todas las áreas del Ministerio de Educación para dar respuesta justamente a todos esos pedidos. Justamente la semana pasada hemos mantenido una reunión con las autoridades de ADEP, con el profesor Tapia, quien es el secretario gremial, y hemos acordado la conformación de una mesa de diálogo en donde en esa mesa iniciaríamos una serie de trabajos que tienen que ver con avanzar, con la transformación educativa y sobre todo con cuestiones que están relacionadas respecto a la situación de los docentes provisionales, reemplazantes y varias cuestiones que fueron planteadas en particular por el gremio. La verdad que hoy, a una semana de terminar el periodo electivo, y sabiendo que hemos hecho un esfuerzo muy grande desde el Gobierno, en particular desde el Ministerio de Educación, porque debo decirle a toda la comunidad jujeña que a lo largo del año fuimos realizando evaluaciones permanentes, trabajos que se generaron desde la Secretaría de Gestión, con los supervisores, las directoras de nivel tanto inicial como primario, región por región, e hicimos un trabajo pormenorizado escuela por escuela, identificando cuáles eran las situaciones pedagógicas de nuestros niños para justamente ir generando las estrategias necesarias, ya que el gremio no aceptó la propuesta del Ministerio de Educación de buscar alternativas, de ir superando esta situación. Ustedes saben que compensar los días de clase es muy complejo, es muy difícil, pero hemos buscado arduamente en este espacio de diálogo ir encontrando esas alternativas. Por lo tanto, yo comenté la semana pasada, cuando me preguntaron justamente por esta situación, que habíamos establecido planificaciones que eran institucionales, o sea que cada escuela ha generado su propia planificación, y justamente hoy esas planificaciones están viendo alteradas. Por lo tanto, uno también tiene que hacer una reflexión profunda y preguntarse del compromiso que tenemos hoy al cierre del ciclo electivo, la priorización que debemos hacer todos, y este es un llamado a la reflexión que hago a todos mis colegas, está en nuestros niños, en los estudiantes, en entender que el 5 de diciembre estamos terminando el periodo electivo y debemos garantizarle nosotros como Estado, como Gobierno, y también necesito el acompañamiento de los directivos y de los docentes para que nuestros niños terminen el año escolar como corresponde. También estamos evaluando una serie de situaciones en cada región donde tendremos que reunirnos con los jefes administrativos, los directores de nivel, a nivel ministerio, y desde allí con los supervisores, porque sabemos que hay niños que van a necesitar un acompañamiento particular para poder terminar el año como corresponde, porque eso debemos garantizarlo nosotros. ¡Gracias!